Mi nombre es Ani Murat y siempre me gusta decir de dónde vengo. Vengo de una familia de artistas. Mi padre músico y mi madre cantaba mientras mi padre dirigía. Y yo, como no tenía con quién quedarme, jugaba entre las sillas de un coro y cantaba las canciones en ese tiempo. Por lo tanto, para mí el arte siempre ha estado en la cotidianidad. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen un instrumento? ¿Cuántos de ustedes lo tocan? ¿Cuántos de ustedes cantan? ¿Cuántos de ustedes bailan? Es importante entender que el arte no es algo ajeno a uno. Siempre he escuchado en los alumnos, no tengo ritmo. Tengo menos ritmo que una gotera. No canto. Canto solo en la ducha. Subirme un escenario jamás. Tengo pánico escénico. ¿Cuántas veces escuchamos? O lo terrible cuando un profesor nos dice, usted, usted en el coro no, vaya a recreo, no siga. Y nos vamos con la idea de que no servimos para el arte. El arte siempre ha sido la expresión más antigua y más importante como el oficio. Cuando digo oficio es porque se hace, se nutre, es la expresión más bella que tiene el ser humano. Cuando usted elige una carrera, también elige arte. Haciendo clases aquí en la universidad, empecé a indagar en los nombres de las carreras. ¿Cuál era su origen? Por ejemplo, la palabra ingeniería viene del ingenio, del genio interno que tiene cada uno de ustedes. Eso es arte. Porque usted necesita crear. Necesita vender. Necesita organizar. Y eso es arte. Cuando usted estudia periodismo, usted crea noticia. Usted crea historia. Por lo tanto, está escribiendo un guión. Tal vez no el guión de una obra de teatro, pero sí el guión de la historia de Chile o la historia que tenemos que contar en el mundo. Cuando usted estudia, por ejemplo, leyes, usted es un actor. ¿Por qué? Porque la ley, dependiendo de cómo uso las palabras y las ideas, es el arte de la elocuencia. Y así vamos creando de una u otra manera el arte. Como cantante, cuando tomo una canción, no digo, ah, es una canción bonita, la voy a cantar. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el autor escribió esto? ¿Por qué el músico quiso decir esto? Por ejemplo, el bolero. ¿Ustedes conocen el bolero reloj? Reloj, no marques las horas. Lo escribió este gran compositor en un hospital mientras esperaba que su mujer muriera. Entonces, para nosotros es algo romántico. Para él, ¿no? Como Beethoven, por ejemplo, que se hacían miles de preguntas, miles y miles de preguntas. Y una de sus preguntas era ta-ta-ta-tan. Y la otra pregunta era ta-ta-ta-tan. Y el resultado fue ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan. Y queda la escoba. Ese hombre, ese gran Beethoven, cambia el mundo en la música gracias a su forma de ver el sentimiento y palparlo en una partitura. Grandes escritos de Schubert, por ejemplo, fueron encontrados en una carnicería porque pagaba con partituras a un carnicero por un pedazo de carne para alimentarse. Y como a este carnicero le gustaba la música, entonces las guardó. Y gracias a eso existen muchos escritos de Schubert. Entonces, el arte es algo que está, vive, genera. Los griegos, por ejemplo, que vemos tan ajeno. No, la civilización griega se formaba a través del arte. Tomaban a todas las personas y las colocaban en un teatro. Entonces, se hablaba la tragedia, la comedia y se creaba disciplina, religión y se educaba. Entonces, el arte está inmerso en cada uno de nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, por ejemplo, subirse a un escenario, ser partícipe de un coro? ¿Les gustaría? Que les pasen cosas. Cuando nos pasan cosas distintas, es arte. Entonces, los artistas vivimos de eso. Nosotros, los artistas, somos los responsables de crear sueños. Un país que nos sueña es un país que no tiene arte. Los museos están vacíos porque no hemos enseñado a ver los museos. Porque no es parte de nuestro ir. Porque no llevamos a nuestros hijos al teatro ni al museo. Eso es cultura. Una persona que habla bien es cultura. Una persona que tiene vocabulario es cultura. Y para eso aspiramos. Yo, escuchando aquí todas estas personas, estas mujeres que se empoderan por su trabajo y se apasionan por su trabajo, son los dos grandes elementos del arte. La pasión. Y si no hay pasión, entonces, ¿de qué comemos? ¿Cómo vivimos? Si todos los días nos levantamos por algo, por alguien, por el oficio. Una de las más grandes cantantes del siglo XX, Edith Piaf, sacó su pobreza a través de su voz. Y era algo maravilloso escucharla. Tuve el privilegio de poder interpretarla. Y me di cuenta que en su vida, lo más importante para ella era saber amar. Pero a la vez también, el arte en ella conmovió a miles de soldados que la escuchaban en la Segunda Guerra Mundial. Todos sus dolores no significan nada en comparación con su voz. Y ella, a través solo de su voz, con un cuerpo de un metro cincuenta aproximadamente, delgadísima, pudo hacer brillar los escenarios y llorar a miles de personas. Yo quiero interpretarles una canción de ella en su idioma, tratando de buscar su resonancia, para que ustedes entiendan que el arte está en todos y que todos podemos vivirlo siempre. ¿Podemos poner la pista? Si se sabe la canción, puede cantarla, 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 si quiere. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No, no hay problema. No, no me queda nada. No, no me quedaría. No, no creeré nada. 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 Muchas gracias. Este es mi oficio. Lo estudié como todos ustedes estudian sus carreras y quieren ser lo mejor. Es por eso que los invito a vivir con arte, no a vivir solo de las cosas cotidianas y creer que no tenemos magia. Somos magos, somos alquimistas de nuestro oficio, somos los encargados de que la historia se pueda contar a través del arte. No olviden los museos, no olviden los museos, no olviden los teatros, no olviden la música. Si tiene un instrumento, si tiene un instrumento, tómelo, aunque no lo conozca, obsérvelo. Hay que empezar a crear conciencia artística. Por eso estoy parada aquí. Y donde el arte en la música. Y donde el arte en la música. Y donde el arte en una mujer es difícil. Y donde el arte en una mujer es difícil. Difícil porque hay que comer. Pero si yo no soy la primera en hablar y decir que soy capaz por mis hijos, por mi sociedad y sobre todo por el escenario. El escenario debe seguir vivo. El escenario no es solamente un lugar con tablas. El escenario es cualquier parte donde usted puede ver arte. Entonces los invito, vayan al cine, vayan a ver cine chileno, latinoamericano, aplaudan a ese artista de la calle, aplaudan a ese payaso que a veces uno dice, ah, es un oficio menor. No, no, no es un oficio menor. Los invito, les doy las gracias y sobre todo les digo, si hay arte y si hay magia, el mundo es mucho más entretenido. Muchas gracias. Aplausos.